Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en el Huawei Mate 50 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Datos Biométricos y Contraseña y luego pulsamos Contraseña de Bloqueo de Pantalla y aquí podemos establecer un pin de 6 dígitos si pulsamos Cambiar Método podemos establecer también un pin de 4 dígitos, un patrón o una contraseña. Nosotros vamos a poner un pin de 4 dígitos, introducimos el pin, luego lo confirmamos. Ahora podemos registrar nuestra huella digital, no lo vamos a hacer y bueno vamos a probar si funciona. Si como ves al desbloquear el dispositivo hay que introducir nuestro pin y para quitar el pin del dispositivo volvemos a Ajustes, a Datos Biométricos y Contraseña y simplemente pulsamos aquí Deshabilitar, confirmamos y ahora introducimos nuestro pin de bloqueo y ahí está el dispositivo. Como ves ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!